Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes que el día de hoy nos permiten de su tiempo para compartir este momento. Sean todos bienvenidos al Cierre de Zafra del ciclo escolar Cañero 2016-2017. Me permito presentar a las personalidades que nos acompañan en el presidio. Como madrina de los alumnos de tercero de preescolar de la Escuela Roberto Mendióla Horta, la presidenta del DIF Municipal, Margarita González. La directora del DIF Municipal, Ana Berta Chávez Coronado, madrina de los alumnos de sexto de la primaria, Ricardo Baeza. El presidente municipal de nuestro municipio y conocedor de las realidades de las familias migrantes, el técnico con José Luis Amezcua Arias. Como representante de la empresa del Ingenio Tamazula, para la cual trabajan estas familias, el ingeniero Luis Guerrero Sánchez. De la organización cañera de CNPR, responsables de estas familias y su contratación, el ingeniero Mario Íñiguez Reyes. También tenemos el honor de contar con la presencia de la maestra Fabiola López Ibarra, asesor técnico pedagógico de la educación migrante en Jalisco. Con el apoyo invaluable de las promotoras de Sollatlán María, Marielena Vivas. Y Natalia Brigitte Macías, de Ex Hacienda. El maestro Pedro Antonio Covarrubias Sierra, director de Usamerta Mazula, y lo acompaña su esposa Diana Vásquez. También nos acompaña el arquitecto Alejandro Lorato, en representación del maestro Adrián Gil, director del Conalert Tamazula. También tenemos con nosotros al maestro Mario Ramírez Chávez, director de Educación en el Ayuntamiento. Bienvenido maestro. El final no es lo último. Dentro del presidio, está también alguien muy importante y que dejó marca en el trabajo y en la vida de los albergues. Quiero que le demos un fuerte aplauso al ingeniero Heribarto Ibáñez. Bienvenido. Y muchas gracias por estar aquí. Aún sin ser la tierra que me vio nacer, soy mexicano. Y a tu estado, mis padres han venido a trabajar. Y yo, como su hijo, a estudiar para superarme y de los aprendizajes tener un mejor sabor. Que oriente mi camino y mi vida a seguir. Antes de iniciar nuestro evento, realizaremos los honores correspondientes a nuestro hermoso Lávaro Patrio. Y, junto con ello, el cambio de escolta. Les pido, por favor, a las personas que traigan gorra o sombrero, descubrir su cabeza, ponerse de pie y en posición de firmes. Saludad. Ya. Gracias. A nombre de la Secretaría de Educación Pública de nuestras escuelas y de nuestros compañeros Hacemos entrega de esta bandera que simboliza la patria, el amor, la unión y el ángel de superación nacional Durante el curso escolar ha estado bajo nuestra custodia Le hemos sabido respetar con trabajo de estudio, cual quede obligado a todo niño mexicano Hoy en el programa de ustedes pasemos por la gran seguridad que sabrán superar nuestro tiempo Cumpliendo con su deber, respetando a los maestros, obedeciendo a nuestro padre Y nunca permitir que esta bandera sea mancillada pues antes de algo está habida en su defensa Compañeros alumnos, al recibir esta bandera contraemos una gran responsabilidad Con la patria, es necesario que maestros, padres de familia, autoridades y ciudadanos Nos ayuden y nos guíen en la encomienda Abanderados los forgetos Abanderados, pasa atrás R dazu, díjalo Esquerda Taprina, barran, empieza A la izquierda ¡Vamos! 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 Compañeros maestros y padres de familia, Repitan después de mí, bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. Firmes ya. Firmes ya. El sabor, la alegría y sencillez se lleva en el alma. A continuación, los alumnos de primero de primaria nos deleitarán con el baile titulado El Pitallero de Colima. A continuación, los alumnos de primero de primaria nos deleitarán con el baile titulado El Pitallero de Colima. Ándale, güerita, ándale, güerita, vámonos a lo de ganar. Ándale, güerita, ándale, güerita, vámonos a lo de ganar. Ándale, güerita, ándale, güerita, vámonos a lo de ganar. Ándale, güerita, ándale, güerita, vámonos a lo de ganar. Escuche para estos alumnos, Rodrigo Luis Morales. Liliana Hernández Castillo. Jorge Antonio Poblano Sánchez. Yatsiri Morales Tenorio. Felicidades. Estos alumnos reciben constancia de traslado a su nuevo destino escolar. Continúan en su pueblo el grado escolar que cursaron en este periodo. Un fuerte aplauso para ellos. Felicidades y continúen al llegar a su pueblo. A continuación, los alumnos del sexto grado tienen a bien dirigir unas palabras a su madrina de generación. Un aplauso para ellos, por favor. Buenas tardes, maestros, padres, familias, alumnos y personales del presidio que hoy nos acompaña. Hay despedidas que nos hacen llorar y ponen triste el corazón. En esta ocasión, la despedida de esta escuela de maestros y compañeros nos deja melancólicos, pero con la esperanza de convertirnos en hombres y mujeres de bien. Queremos agradecerle primeramente al Estado de Jalisco por recibirnos cada ciclo escolar. A las escuelas migrantes por abrirnos las puertas junto con sus maestros y a los padres de familia por apoyarnos y brindarnos un mejor futuro. Finalmente, queremos agradecer a nuestra madrina de generación, Ana Berta Chávez Coronado, por aceptar la invitación. Gracias. La educación preescolar es una base para la educación integral, adquiriendo un mejor desarrollo en los conocimientos de los alumnos desde temprana edad. Para continuar con este evento, toca ahora a la población escolar más pequeña, pero grande en su existir, participar con el baile titulado Jarabe de Colima. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos para ellos, por favor! ¡Gracias! 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 Jesús Alejandro, hasta acá está, amigo. Tú eres Jesús Alejandro, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tal lo va a entregar el Señor? Muchas gracias. Lupita, rengelo. Ah, te lo admiro. Ah, te lo admiro. Ah, te lo admiro. Ah, te lo admiro. Nos acompañamos también con el fuerte aplauso a estas lindas niñas de cuarto grado. Tiempo que viendo a la distancia, tiempo fue viendo al interior, tiempo que no me imaginaba lo que me perdí. Y hoy aquí, viendo las estrellas, y hoy aquí, todo es claridad. Desde aquí ya puedo ver que es donde debo estar. Y la luz se encuentro al fin, se aclaró aquella niebla. Y la luz se encuentro al fin, ahora el cielo es así. Es real, brillando así, todo ha cambiado la vida entera. Esta vez, todo es diferente, veo en ti en la luz. Tus esfuerzos de cada mañana. Mamá, el tener que preparar comida y lavar ropa. Y todo para que yo esté puntual en la escuela. Tiempo aquel, percibiendo un sueño, tiempo fue en la oscuridad, tiempo que no había visto como es la realidad. Ella aquí, luce como estrella, ella aquí, todo es claridad. Si aquí está, es fácil ver que aquí hoy quiero estar. Y la luz se aclaró aquella niebla. Y la luz se encuentro al fin, ahora el cielo es así. Es real, brillando así, ya cambió la vida entera. Es que a veces todo es diferente, veo en ti en la luz. Cuenta el aplauso que se escuche para estos pequeñines. Su corazón no cabe de alegría y de gusto. Observen sus caras. Carlos Ulises González Nava. Muy bien, que se escuche el aplauso, gracias. 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 Jairo Mar Morales Tenorio. Fritzi Alexandra Nava Lozano. Esmeralda Ramírez Ramírez Ramírez. Esmeralda Ramírez Ramírez. José Miguel Ramírez Reyes. La acompañan sus padrinos César Ulises Sidiaco y Brenda Reyes Cruz. Oscar Terán Sánchez. Le acompañan sus padrinos Marcos Ávila y Agustina Ramírez. Los aplausos que no se dejan de escuchar, gracias. Yaemi Luis Morales. La acompañan su padrino, Julio César Carranza García. Gracias. La acompañan su padrino, Julio César Carranza García. 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 ¡Gracias! ¿Por qué tan serio? ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso para estos alumnos y su madrina de generación Gracias señora muchas gracias Griselda Avila Ramírez, la acompañan sus padrinos Hipólito Sánchez y Erika López Adrián y sus padrinos Jesús Padilla Ramírez y Lívia Alcaraz Gutiérrez. Que se escuchen los aplausos para sus alumnos. Roberto Quevedo Pochote y lo acompaña Lorenzo Quevedo y Rosalinda Quevedo. Aplausos para ellos también. Muchas felicidades. 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 Norato Valencia, llévalo un saludo a Adrián que ha apoyado mucho los albergues Adrián, el director de Conalep que sé que ha ayudado mucho a estos albergues llévalo un saludo de mi parte y decirles que estamos ahí a sus órdenes que cuentan con un buen amigo que sabe del esfuerzo que ustedes realizan porque nos tocó en algún momento también estar ahí en el surco cortando caña cuando nos tocaban vacaciones y que sabemos de lo que ustedes como padres de familia hacen y orgullosos de nuestros raíces como ustedes niños deben sentirse muy orgullosos del trabajo de sus padres felicidades a todos y gracias por la invitación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!